Muy buenas tardes Marlon, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de enlaces de noticias. Así es, es que un hecho se registró en horas de la madrugada de este sábado entre el barrio Pueblo Nuevo y el barrio Aguas Claras, pues hasta allí llegaron las autoridades donde encontraron a una persona lesionada en su cabeza por arma de fuego. Se trata del hombre que fue identificado como Luis Alfonso Sanabria Navarro de 30 años de edad, quien se encontraba animando una fiesta y fue interrumpida por sujetos que llegaron a hurtar un computador portátil en esa vivienda, pues lo que aseguran los que partían allí y también la comunidad, los vecinos de ese sector de Barranca Bermeja, es que escucharon más de tres disparos. Fue atendido por el cuerpo bombero militar de Barranca Bermeja, esta persona siendo trasladada en primer lugar al hospital regional del Magdalena Medio, donde fue atendido por los galenos. Después fue trasladado hacia el centro asistencial de la clínica Magdalena, donde allí recibe atención especializada. Pues se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades, ya se encuentran pues indagando y también revisando todas las pesquisas de esta información. Hasta el momento es reservado el estado de salud de este hombre de Sanabria Navarro, quien se encontraba al parecer departiendo con sus amigos en esa vivienda. El computador fue hurtado y pues hasta el momento las autoridades no se han pronunciado. También enlace noticias llegó hasta el sitio para indagar y también consultar sobre la percepción de seguridad y esto fue lo que nos comentó alguno de los ciudadanos. Eso fue en la madrugada pues que escuchó uno en el baño de la casa de uno, pero no te puedo decir qué pasó porque pues le dio a uno también temor de pronto de salir a verificar qué, lo que estaba sucediendo, pero de todas maneras se oyeron también los, 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 la ambulancia de la, de la, de la, de los bomberos y también se oyeron las motos, me imagino que eran de las autoridades, pero hasta ahí es lo único que te puedo comentar. También pues lo que dijeron estos residentes es que no aguantan tanta inseguridad, pues en las últimas semanas se han registrado diferentes hurtos, afectándolos y también atemorizándolos cuando van a salir de sus viviendas. El llamado fue preciso y lo hicieron al departamento de policía del Magdalena Medio y a las diferentes entidades encargadas a la seguridad. Pues el llamado a las autoridades es que nos den las vueltas de seguridad más constantemente para ver que si así se apacigua un poco lo que es la inseguridad con respecto a los amigos de lo ajeno. Ante este hecho se espera una respuesta por parte del departamento de policía del Magdalena Medio y también a las diferentes entidades correspondientes frente a lo sucedido en horas de la madrugada de este sábado. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información. Marlon desde Estudio.